El día de hoy fue estrenado el capítulo número 13 cronológicamente y número 18 que vemos migración. El día de hoy vamos a estar analizándolo y vamos a estar diciendo cosas que no viste y más, así que comencemos con este nuevo video. Somos tú y yo. Somos tú y yo, ¿recuerdas? Solo porque no te necesite todo el tiempo no significa que no te necesite nunca. Nadie podría reemplazarte. Antes que nada los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram llamada LadyNoir-ML25, donde subimos actualización de la serie. Bien, episodio de migración cronológicamente es el número 13 de la temporada 5, pero salió como el número 18, así que vamos a estar el día de hoy analizándolo. Vemos que Marinette llega donde está, en la casa de Luca, de Yuleka, así saludándonos, saludando a todos muy formalmente. Y vemos que necesita hablar con Luca, supuestamente. Necesita hablar con Luca. Obviamente le sacó una excusa que era como para unos nuevos logos de la banda Kitty Section, que es lo que nos dice Marinette. Pero obviamente es sobre unos consejos que ella le quiere pedir con el tema de Idren. Y eso es algo que vemos. Vemos que ella pues diáloga con Luca sobre ese tema de Idren. Que se siente mal por estarle comentando eso a Elsa, sabiendo que eran exnovios. Los novios y así sucesivamente, pero pues Luca obviamente la aconseja bien y ella decide tomar ese consejo. Mientras que Marinette pues obviamente abandona o se va del cuarto de Luca. Llega Idren para también pedirle un consejo y tenemos una escena un poco incomodada, pero una escena de Adrenette. Ya después vemos a Idren y Luca conversando. Obviamente Idren pidiéndole un consejo a Luca sobre el tema de Marinette también. Entonces pues tenemos este, vemos que Luca es como el consejero, el psicólogo de todos aquí. Ya después vemos que está hablando, o bueno, que llega Jaggerstone, su padre. La cual pues Minimum también le está pidiendo algún consejo y eso es lo que también vemos. Jaggerstone le está pidiendo un consejo a su hijo Luca. No sabemos de qué porque después no le entendí muy bien esa parte. Pero pues vemos que Luca es el consejero de todos ellos. Y ya después Penny llega a donde Luca para pues decirle dónde está su padre, pero le confiesa todo y pues también es su psicólogo. Entonces pues eso es lo que vemos. Mientras que Bob Roth llega a este, a la casa de Luca para pues buscar a Jagger. Y después se entera de que Luca es el hijo de Jagger. Entonces pues trata de hacer como, como, hace como un contrato. Y pues mientras tanto vemos esas escenas a Drenet, así sucesivamente. Luca viéndolos desde su perspectiva y viéndolos también como Larry Borky Capnoa. Ya que sabemos que Luca se enteró de las identidades en el capítulo Wishmaker de la cuarta temporada. Entonces bien, vemos que pues Bob Roth les ofrece algún contrato a la banda. Ellos al inicio se niegan a hacer este contrato. Y obviamente vemos que Anarka se está interponiendo entre estos contratos que Bob Roth les estaba ofreciendo. Obviamente él engañándolos y así sucesivamente, como ya lo ha hecho varias veces Bob Roth. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces pues Marinette le dice a Luca, ¿será que deberíamos de confiar en él? Ya que pues les está proponiendo algo supuestamente bueno. Y Luca le dice que sí, que deberíamos de confiar en él por primera vez. Ellos firman el contrato y pues están alegres de tener este contrato. Ya que pues eso les va a ayudar mucho a su banda. Pero pues Bob Roth les revela los verdaderos planes que él tiene. La cual todo lo que ellos hagan va a ir directamente a él. Y que no se van a poder volver a juntar y así sucesivamente. Lo cual eso les afecta. Lo cual pues Luca genera una emoción de preocupación. Una emoción negativa y así sucesivamente. Ya que pues está viendo lo que le va a afectar este contrato que Bob Roth le ha hecho. Y pues obviamente Monarch aprovecha esta emoción para akumatizarlo otra vez en el silenciador. En Silencer. Entonces Monarch trata de akumatizar a Luca. Y pues cuando Monarch le dice que le tiene que dar los Miraculous de Ladybug y Katnua. Luca rechaza recibir estos poderes. Y Monarch, no sé cómo, pero Monarch estaba escuchando a sí mismo. Y dice, ¿por qué? ¿Tienes algún propósito? ¿Será que tú sabes? Y después Monarch se entera de que Luca es... O bueno, de que Luca sabe las identidades de Ladybug y Katnua. Y por eso esa fue la razón por la cual él rechazó. Ya después al ver todo ese momento de tensión. Decide Monarch akumatizar a Bob Roth en Disco de Oro. Así es como se puso en portugués. O bueno, la traducción, Disco de Oro. Y pues vemos que Monarch le está pidiendo los Miraculous y todo lo sucesivo. Y todo lo sucesivo. Entonces, pues vemos que Monarch ya descubrió la identidad de... O bueno, ya sabe que Luca sabe las identidades de Ladybug y Katnua. Y pues bueno, tenemos a Disco de Oro atacando. Y obviamente le transfieren el poder del Miraculous del Caballo. Y bueno, ese poder funciona así. Pues con el Disco de Oro que él tiene. Cuando toque a una persona, esa persona se va a convertir en un disco. Y va a estar cantando alguna canción mínimo de sus sentimientos y así sucesivamente. Y pues como a él no le importa, le está mandando el espacio gracias al poder del viaje que tiene. Mientras tanto, Luca hace ese parada de Hidreña y Marinette. Obviamente él sabe por qué. Para que pues mínimo se transformen y así sucesivamente. Obviamente Luca está a punto de ser afectado por este disco. Pero el Miraculous lo salva y llega a Katnua para arreglar la situación. Y pues tener esa pelea con Disco de Oro. Vemos que pues están peleando por todo París. Por esos edificios que ya vimos en The Quamish Choice en jubilación. Y así sucesivamente. Entonces eso es lo que podemos observar de esta pelea. Mientras que Katnua está distrayendo a Disco de Oro. Ladybug tiene que... Técnicamente el que tuvo más papel protagónico en ese episodio fue Katnua que Ladybug. Ya que Ladybug estaba defendiendo a Luca o protegiéndolo. Y después pone a Luca a salvo. Y pues ella... Luca le estaba hablando pero pues ella no le prestaba atención. Y Luca le dice que tiene que ser algo. No sé, le menciona su nombre. Ladybug queda como asustada. Como ¿Cómo sabe si también sabe si el de...? Y el de él le dice que también sabe el del Katnua. Y así Ladybug se entera de que Luca sabe su identidad y el de Katnua. Obviamente no le dijo en qué episodio, en qué misión. Pero él sabe la identidad de ambos superhéroes y eso ya lo sabemos. Obviamente pues Katnua era encargándose de la situación contra Disco de Oro. Mientras que pues Luca está como distrayéndolo desde la Torre Inferno. Obviamente Disco de Oro lo atrapa, lo convierte en un disco, trata de escucharlo. Y así sucesivamente lo manda al espacio, creo. Ya después vemos que Ladybug entra en acción con su Lucky Charm, que es un arco. Y pues bueno, pues le tira una flecha al Disco de Oro hacia donde está yendo Katnua. Noir, obviamente. Entonces pues bueno, Katnua cataclisma este disco. Ese Disco de Oro lo cataclisman. Y pues obviamente ya derrotan a la Akuma y así sucesivamente. Le derrotan al Disco de Oro. Y pues obviamente atrapan en la Akuma. Ladybug hace su Miraculous Ladybug. Que vuelve toda la normalidad, vuelven todos a la normalidad. Ya no son discos ni así sucesivamente. Entonces pues bueno, vemos esta escena Lady Noir. Al fin otra escena Lady Noir, lo que me representa. Y ya después vemos que Ladybug le entregó Magical Charm. Pero Bob no lo quiere aceptar, ya que supuestamente no le sirvió ni así sucesivamente. Ya que pues sabemos que Ladybug le debió haber entregado Magical Charm. En el capítulo efímero, cuando fue akumatizado así rápidamente. Y pues vemos estos ya como todos están enojados con Bob Robb. Y él dice que no pueden hacer nada contra él, pero sí pueden. Monarch obviamente va a estar más pendiente de Luca. Por saber las identidades de Luke Cat Noir. Pero pues Luca decide irse a París por este tema. Y ya que decide también acompañarlo. Obviamente con el permiso de Anarca para por fin realizar su actividad de padre. Y así acabaría este episodio Luca yéndose de París. Para proteger las identidades de los héroes. Pero bueno chicos, no siendo más yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal, den like a este video, comenten. Y no siendo más, me voy. Así que bueno, bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!